La novia en Sevilla, la novia del embarcado Nunca la hacía hasta dormía Sola en los corredores de mecedora De consola y lorito sueña el querer Que a Cuba se fue y aquella mujer está tocando el piano Escribe en sus blancas manos cartas de amores que han devolver Ay, guleta antiriana Ay, cuando lo quería Mira rico su palo cuando embarcaba Que la nieve el pañuelo que a Dios decía Ay, suspira la fuente Ay, durmita el fregón La copla de un pianillo se va metiendo por los balcones Navega los galeones Y ahí en los cuadros del corredor Se van volando Bueno, vamos a ver si dice que la tercera va a la vencida A ver si esta noche tenemos suerte Pues no vamos a andar con tanto rodeo Vamos a ir al toro ya, como se suele decir Pilar, buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Oh, yo creo que esto parece que va a funcionar bien esta noche No se parece nada a las veces anteriores Bueno, no sé dónde dejamos el otro día el tema Pero vamos a arrancar de cero Yo tenía aquí varias anotaciones hechas Cosas tuyas Que, bueno, que no paras Que digo que te has destacado En plena pandemia Con tu disco nuevo Con giras que no paras Pues actuaciones fuera de España Cuéntanos, Pilar Cuéntanos qué es lo que estás haciendo Cuéntanos Bueno, pues la verdad es que gracias a Dios No he parado de trabajar Y todavía estoy inmersa en esa gira Como bien decía Esta semana tengo todavía varias localidades De Cáceres, de Badajoz, de Madrid Y bueno, esperemos que siga la racha Estoy además alternando dos espectáculos Uno que estrené Que es un homenaje a Rocío Jurado Algo se nos fue contigo Que es, bueno, un espectáculo precioso Que voy con 15 músicos Con un cuadro flamenco Algo muy especial Que yo perseguía hace mucho tiempo Y bueno, y además de todo eso Pues salió el disco Esa segunda parte Homenaje a Carlos Cano Al que yo le tengo tanta devoción Y que he grabado con el maestro Benjamín Torrijo Que fue su director musical Y en el que ha participado además Su hijo Pablo Cano Que ha sido una bendición Y un artista cubano Con el que también estoy haciendo Cosas muy bonitas Israel Rojas O sea que ha sido un trabajo muy interesante Pues la verdad Creo que has actuado en Cuba Sí, bueno Cuba es mi segunda casa Ya he hecho varias giras allí Con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba Y además grabé un disco Homenaje a la figura De mi paisano Del maestro Solano Que estuvo nominado Al Cuba Disco Que es uno de los premios Más importantes De la música cubana Y si Dios quiere Y la pandemia nos deja Pues volveremos Porque tenemos que presentar Este disco en directo Y hacer muchas otras cosas Que quedaron pendientes En Cuba y en México Bueno Háblanos un poquito De ese espectáculo Que tiene Copla y flamenco En clave de jazz Cuéntanos Bueno, es un espectáculo En el que Está dividido en tres partes La primera Es un guiño A la copla Siempre arranco Con María la portuguesa Porque para mí Es como Ese híbrido En el que La copla Se vuelve a conciliar Con el pueblo De la mano De Carlos Cano Y luego hago Pues un recuerdo Al maestro solano Las cinco farolas Aquella Carmen Un rojo rojo clavel Y la segunda parte Es una segunda parte Más flamenca Donde Hacemos bulerías Algún fandango Rumbas Y donde además Tengo la suerte De llevar a un bailador Fantástico De safra Que se llama Andrés Malpica Y que es un espectáculo Lleno de vida Y con mucho color Y la tercera parte Es Bueno Pues más balada Recordando Canciones De Rocío Durcal De Rocío Jurado Un espectáculo Que gusta mucho Porque es muy variado Y porque además Tiene también Un ingrediente importante Y es que voy con Unos músicos En directo Excepcional Pues bueno La verdad que lo tienes Todo Bastante bien Bien montado Y bueno No sé Decir que Ha venido esta pandemia Y toda esta historia Pero la verdad que Lo que estuvo Parar Ha parado poco Gracias a Dios No he parado Es cierto Hay que Concienciar mucho Que Que la cultura Es muy necesaria Y que evidentemente Como tú bien sabes No solo los artistas Sino todo Todo el gremio De la cultura Necesita trabajar Que han sido momentos Muy duros Y que además El pueblo También necesita Tener Eventos culturales Y en eso Sí que nos tenemos Que concienciar Todos Pero Cierto es que Yo no puedo Quejarme Que ha sido Un año Lleno de De cositas lindas Y que esperemos Que siga la racha Pues bueno La verdad que eso Es muy estupendo Es decir que Ahí por lo visto En esa tierra De cualquier manera Y fuera de ahí Creo que te quieren Bastante Y te valora La forma De hacer tus cositas Porque esta noche Después vamos a entrevistar Luego A una mujer También De talavera La real Se llama Felisa Rodríguez Niña de talavera Y de ti Pues Habla muy bien Y ha puesto una cosa Muy bonita Sobre mí Y se lo quiero agradecer Pues sí Me habla bastante bien De ti Porque Le estaba comentando Que Te iba a entrevistar Y que te había entrevistado En varias ocasiones Sí Yo la conozco Es una gran coplera Es una gran cantante Es una figura Bastante importante Y bueno Pues bueno Todavía Todavía No hay mucha No hay mucha guerra Entre los artistas Porque eso es lo que debe reinar En las profesiones Y en todo Que haya un respeto Y se valore Las personas En realidad como son Y yo no creo Que se equivoque Porque yo a ti Te conozco Pilar Y sé cómo actúa Cómo canta Cómo eres De 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 Como persona Y sinceramente Poco Me tienen que decir A mí Y comprende Pero cuando Hay alguien También que coincide Pues la verdad Que todavía Es mucho más bonito Más bonita la cosa Por supuesto Yo creo que Que el respeto Es fundamental Y Y que Siempre Hay Tiene que haber Una cordialidad Entre Entre la gente Que Entre los artistas Y es lo más bonito Desde luego Y sobre todo Yo creo que Que en esta profesión Y en todas Lo más importante Es la humildad Y Y aprender ¿Qué proyectos Tiene De inmediato Bueno Aunque no paras Pero dinos Algunas cosas Tengo El mes de septiembre Todavía que finalizar Como te decía Todos estos conciertos Que tengo En noviembre Si Dios quiere Voy a estar En Madrid En un teatro En Gran Vía Con el espectáculo Algo se nos fue Contigo El próximo año También Está ya cocinado Un disco Grabado Con la orquesta De Extremadura Y homenaje Al maestro Solano Con colaboraciones Muy bonitas Y bueno Y tengo Como te decía Antes También proyectos Que si Dios quiere Me llevarán A tierras cubanas Y mexicanas Pues si Eso está bastante bien Oye Los CD Que contengan Copla Flamenco Seriana Y todo ese tipo De cosas A me lo llegar Por supuesto Este de Carlos Cano Te llegará en breve Pero ya sabes Que yo cada vez Que tenga un disco nuevo Te lo haré llegar Y ojalá Y pudiera llegar Estos espectáculos A Canarias Donde la gente Tiene tanta sensibilidad Y es un lugar Maravilloso Un paraíso La verdad Que si lo es Y aquí hay También mucha gente Que está por La labor De la música De esta música Que nosotros Ponemos aquí Los jueves Y Pero claro Las cosas De hecho Yo estaba Pues Llegué a traer Alguna que otra artista Antes de empezar Todo este lío Pero todo esto Se bloqueó Todo Y ahora pues Es poco menos Que arrancar de cero Y en eso estamos Bueno Esperemos Vamos a estar positivos Y pensar Que si Dios quiere Va a pasar Y vamos a poder Seguir trabajando Y luchando Pues bueno Pilar Pues nosotros Oye Muy contento De tenerte En este programa Sabes que Ya formas parte De este programa Y desde luego Toda vez que Me entero Por las redes sociales O el amigo Manuel Trejo O Manuel Que es un amor Que es un colaborador De mucho cuidado Pues me dice Oye que mira Que esto está así Bueno pues nada Esto es No hay que perder Mucho tiempo Hay que localizarla ya Y que entre en el programa Para que nos cuente Cosas Para nosotros Sinceramente Y para nuestra audiencia Es un Una Pues una Alegría muy grande De que tú Pues Particularmente a mí Que las cosas Te vayan bien Pues sinceramente Me alegra un montón Y que luego además Tenga Para satisfacer A la audiencia Con estas cosas Bonitas que prepara Pues desde luego Pues mejor Mejor todavía Pilar Muchísimas gracias Ya sabes que Que yo estoy encantada Te pido disculpas Por los problemas técnicos Que hemos tenido Las semanas anteriores Pero sabes que yo Encantadísima De atenderte Quiere que a una persona De mi entorno Y que además Muy contenta De llegar Gracias a tu programa Y al buen trabajo Que hace A tierras Tan hermosas Como el Como Canarias Pues sí Nosotros aquí Yo creo que valió la pena Esas dos veces anteriores Que hubo problemas Con el teléfono Pues creo que la entrevista Esta noche Ha sido bastante positiva Y bastante bonita Pues lo dicho Pilar Toda la suerte del mundo Y no pares No pares Muchísimas gracias Y ya Un abrazo enorme Cuidaos mucho Sí Y que nos veamos prontito Que eso será una buena feña Seguro Seguro que sí Así será Pues un fuerte abrazo De aquí Desde Gran Canaria Muchas gracias Un abrazo enorme Para ti Y para todos tus oyentes Muy bien Y por supuesto Para la entrevista Gracias Gracias Adiós Bueno Una entrevista Sinceramente A mí me pareció corta Pero se dijo todo Bastante bien Bastante completa Bueno Bueno Nosotros este tema Esta media Esta colombiana Que tenemos por aquí Vamos a escucharla Completa En la voz De Pilar Goyero Que a Cuba Y siesta dormía Sola en los corredores De mecedora De mecedora De consola Y lorito Sueña el querer Que a Cuba Que a Cuba ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto lo querían! ¡Ay! Era activa su palo Cuando embarcaba Que la nieve Que la nieve El pañuelo Que a Dios Decía ¡Ay! ¡Ay! Suspira La fuente ¡Ay! Y durmita El fregón La copla De un pianillo Se va metiendo Por los balcones Navega Los galeones Y ahí En los cuadros Del corredor Se van Bolea Se van Bolea Se van Bolea La culeta En el río Se van Bolea Que viene De esa luca Con la marea Viva Se brilla Y los barcos Que salen Pa' la jantilla Y los barcos Que salen Pa' la jantilla Viva Triana Y los barcos Que vienen Y los barcos Los que vienen Desde La Habana Se calla El pianillo Tras los vicillos Suena el piano Que dulce lo toca Ahora La novia Del embarcado Las mecedoras Bailan Sus sabaneras Su son de cauba Manigua Y se abre El balcón Suspira El fregón Al barrio Del baratillo Tiene el barco Tiene color Tiene color de murillo La siesta triste Día que le saló Hay novio Hay novio marriero Hay capitán De mi cuarto Que plantas Que venga por Dios Que venga por Dios Que venga por el río Con su coleta Desde ese lugar De esta copla De esta copla De azúcar Con el más dulce Mi corazón Se bambulea Se bambulea Se bambulea Se bambulea La coleta En el río Se bambulea Que viene de esa lucha Con la marea Viva Sevilla Y los barcos Que salen Para la Antigua Y los barcos Que salen Todos los días Viva Adriana Y los barcos Que vienen Y los barcos Que vienen Desde La Habana